Nos enseñas a poner una cuerda Bueno Que no es poco Bueno, apoyamos Yo pongo un soporte, por ejemplo, para que no apoye el fondo directamente sobre una mesa Entonces de esa manera Nos fijamos que este bien grafitada la muestra del puente Primero la parte de abajo y luego tratamos de que no se tuerza y bien derechita Ya empujamos El ejercicio lo hacemos pasando un poquito para que en la primera vuelta la cuerda se muerda a sí misma se pise a sí misma y ahí se trabaja Yo lo hago uno o dos veces y después ya la conducimos hacia la pared que está ligera para que y ahí está bueno y ahí estas cuadras sintéticas revisamos el puente vemos la inclinación la cara anterior en este caso no siempre es así pero en este caso tiene que estar la cara anterior del puente tiene que estar bien vertical y ahí se va a ir bajando por supuesto la alfinación y 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